... Señores, buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial destinado a los mayores. Vamos a hablar de la situación del PAN en Tucumán, el médico de cabecera, los remedios, las cápitas. De eso nos ocupamos en unos instantes. También la nueva ley de jubilaciones que anunció la Presidenta de la Nación para aquellas personas que no le alcanzan los aportes y quieren jubilarse. ¿Cómo van a ser? ¿Ya están trámites? ¿Cuándo entra en vigencia esta ley? De eso también vamos a hablar porque la semana pasada comenzamos y ahora hicimos encuestas en la calle para conocer cuáles son las mayores inquietudes. De eso también hablamos y hemos invitado a una cantante en la jornada de hoy para un homenaje al Día del Padre. Arrancamos la tarde. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Bien. ¿Tenemos preguntas por el doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy doctor Luis Larcher, el director ejecutivo de lo que es el PAMI. ¿Es así? Así es. Cuéntenos un poco acerca de su vida, su nombre completo, sus estudios y si es tucumano también. Sí, yo soy tucumano. Bueno, soy médico, neurólogo y egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y formado totalmente acá en Tucumán. ¿Vivió en Tucumán en capital toda la vida? Sí, sí, sí. Desde, bueno, la secundaria fue colegio nacional, después hice mis estudios universitarios en la Universidad Nacional de Tucumán en la Facultad de Medicina y el posgrado en la Hospital Padilla de acá de Tucumán. ¿Desde cuándo ejerce como director del PAMI? Hace un año, el 11 de junio cumplimos un año en la gestión. Antes de ir a preguntas puntuales. Sí. La neurología, ¿cómo está en Tucumán? Los problemas que tienen, la gente que tiene problemas neurológicos, ¿ya se puede atender directamente en Tucumán o tiene que ir a otro lugar? Y la neurología, bueno, es una especialidad que está en crecimiento continuo. Acá hay una muy buena neurocirugía y buenos especialistas. Y, bueno, es cuestión de que se desarrolle cada vez más. O sea, la cantidad de neurólogos en Tucumán es escasa, como en muchas otras especialidades. Pero yo creo que tiene una proyección, hay residencias y hay posgrados que permiten que Tucumán pueda crecer. Y yo creo que si hay una estrategia en salud, de acá a 10 años puede ser un polo del NOA o referente del NOA para solucionar cuestiones no solo de Tucumán, sino también de toda la región. El tema de la digitalización, aplicar los avances tecnológicos, ¿ha ayudado más a la neurocirugía o cómo está hoy? Sí, hoy la neurocirugía, está la neurocirugía convencional, que es la a cielo abierto. Y después tener la cirugía mínimamente invasiva, que son las terapias endovasculares que sirven para clipar aneurismas o que sirven sin realizar una incisión. Y acá en Tucumán hay dos equipos y el hospital público también está por incorporar uno, próximamente. Debe haber sido profesor tuyo el doctor Mauricio Cristal, que es uno de los que avanzaba muchísimo en el tema de aplicar los avances tecnológicos a la neurocirugía. Sí, sí, lo conozco, pero no fue profesor mío, pero sí lo conozco. Mauricio Padre. Sí, sí, sí. Bien, preguntas. Doctor, bueno, queremos saber cómo se está tratando actualmente el tema de la atención de los adultos mayores en los sanatorios. Y bueno, nosotros, desde que asumimos, planteamos al afiliado como sujeto de derecho y que tratar de que el foco esté en ellos, digamos que sea la mejor atención posible. Para eso, en 1 de diciembre cambiamos el sistema de pago, que cambió de un sistema capitado en el cual pagamos un monto fijo todos los meses a un sistema por pago por prestación. Y bueno, hoy hay una mejor atención y hay una mayor cobertura, por decir de alguna manera, que se manifiestan los números. Hoy nosotros, en Tucumán, los sanatorios de Tucumán están facturando PAMI un 26% más de lo que facturaron el año pasado. Y eso, bueno, se cristaliza o se ve en que el número de quejas ha bajado. Existen todavía quejas, existen ciertos inconvenientes. Pero bueno, es decisión tanto de la obra social seguir en este camino y que los empresarios de la salud, o sea, los dueños de los sanatorios, inviertan en los sanatorios para que de esa manera puedan tener una mejor atención los jubilados. Es la única manera de que los jubilados sean bien atendidos. Que los dueños de los sanatorios inviertan en recursos humanos y en infraestructura, y de esa manera el sanatorio mejore en forma integral. En el caso de los médicos de cabecera también existen muchas dudas de la gente que llega al sanatorio a hacerse atender o a cualquier lugar donde esté su médico de cabecera específicamente. ¿Cómo es la atención que se les da? ¿Se prioriza o no? Porque también existen muchas quejas, digamos, en cuanto a esto. Sí, el sistema de PAMI ya lleva cerca de 20 años este sistema. Y desde el año 2005 se modificó un sistema sociocomunitario en el cual el médico de cabecera tomó mucha más importancia. El médico de cabecera es como el médico de familia, el médico antiguo que tenía que resolver la mayor cantidad de problemas de la familia, o de la persona. Entonces lo que nosotros planteamos es que tiene que ser el primer eslabón del sistema de salud del PAMI. Tienen que resolver los problemas del jubilado, más teniendo en cuenta que hay escasez de alguna especialidad. Y bueno, nosotros como acciones concretas lo que hicimos es armar un área específicamente para el seguimiento de los médicos de cabecera, para hacer tanto en el control, en la auditoría, como en la capacitación y la formación de estos médicos para que tengan cada vez más herramientas para solucionar el problema jubilado. Y por otro lado, el PAMI a nivel nacional tiene incentivos que hacen que el médico de cabecera tenga una mayor ganancia, que son por ejemplo, por receta electrónica, que es un sistema que se implementó hace poco, se le paga un 8% por cada receta electrónica, se le pagan incentivos por curso de posgrado. Y bueno, otras medidas económicas que apuntan a que el médico de cabecera tenga un buen pasar y de esa manera pueda atender mejor a los jubilados. Doctor, bueno, y usted hablaba que a pesar de las mejoras del sistema, siguen habiendo quejas de parte de los jubilados. ¿Cuáles serían estas quejas o cuáles son los pedidos más frecuentes que ellos tienen? Y por lo general las quejas son por la falta de especialistas o por la falta de turnos. Con el sistema de este pago, al pagar por prestación, nosotros apuntamos a que haya más consultas y de esa manera haya mayor rendimiento económico. Pero al haber una escasa cantidad de especialistas, en algunas especialidades, no dan, digamos, un abasto para dar los turnos, etc. Bueno, esa es una de las quejas más frecuentes. Y bueno, otras cosas que, por ejemplo, las prótesis muchas veces demoran un poquito. Tratamos de hacer un circuito administrativo que sea eficaz. Y bueno, eso también bajó en una gran proporción, porque la fractura en el jubilado es algo corriente, algo muy frecuente. Y bueno, pero bajaron y hoy estamos operando más rápidamente. Para terminar, usted sabe que llegan a veces los pacientes y el médico dice, hoy atiendo 30, no más. Sí. Y hay más. Y tiene que volver a la gente y traerlo, y llevarlo al paciente a veces no es fácil. ¿Cómo se resuelve eso? Y yo creo que incorporando más médicos. Porque se le dio mucho poder aquí en médicos de cabecera. Exacto. En una población como Tavillejo hay muy pocos, o en Concepción, usted sabe que... Sí, la idea es esa, incorporar más médicos. Nosotros incorporamos 10 médicos de cabecera, 15 médicos de cabecera en los últimos 6 meses. Bueno, la idea es eso, darle una mayor oferta al jubilado para que el jubilado pueda optar. Lo que dije al principio, que son sujetos de derecho, es eso. Que si el jubilado no está conforme con un médico de cabecera, con un sanatorio, tenga otras posibilidades. Es difícil gestionar que se incorpore el nuevo sanatorio porque esto es, digamos, una cuestión de que tiene que haber interés de ambas partes. Pero bueno, estamos en ese camino. Nosotros incorporamos centros de imágenes de densitometría ósea que hace un año teníamos problemas de 6 meses de turno. Hoy tenemos 3 centros de imágenes que realizan las prácticas de forma inmediata. Entonces, bueno, es lo que nosotros estamos, lo que estoy buscando, tratar de gestionar y tratar de que cada vez más empresarios de la salud se interesen en atender a nuestros adultos mayores. Y aquí es una franja de la sociedad muy vulnerable y que necesitan atención. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.